Bueno, hemos estado revisando aspectos que tienen que ver con los dos años de gobierno. Bueno, en sentido estricto, bueno, que algunos dicen que el presidente vino a empezar a ser presidente dos días después de las elecciones, entre que luego, luego empezó a tomar decisiones, incluyendo una consulta, y entre quien estaba gobernando, que era Enrique Peña Nieto, encontró la mejor manera de echarse a hacerse a un lado, porque, bueno, como estaban las cosas, pero más allá de ello, hemos hablado del tema económico, en donde no queda muy claro, muy pocas cosas, la verdad, hablamos de la pandemia, que aunque es de este año, pues al fin y al cabo está en el proceso mismo, y hablamos también del tema que tiene que ver con la corrupción, y hablamos también con el tema que tiene que ver con la seguridad. Bueno, hoy nos vamos a abocar, pues es difícil, ¿no?, nada más circunscribirse a la corrupción y transparencia, porque hay muchos otros elementos paralelos, y sabemos además con los invitados, las invitadas y los invitados que tenemos, que esto pinta para muy interesante. Bueno, le quiero agradecer a Edna Jaime, quien es directora de México Evalúa. Querida Edna, te saludo con gusto, buenas noches, gracias, ¿cómo estás? Igualmente, Javier, me da mucho gusto verte. A mí también, muchas gracias. Y verte bien, igual que a mis colegas. Sí, míralos, me da un enorme gusto verlos. Y también quiero agradecerle a Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, a decir que ya chole, porque ayer hablamos con ella en radio, y no queríamos desaprovechar la oportunidad de volver a acercarnos por el tema que tenemos. Muy buenas noches, Ángeles, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenas noches. Buenas noches a Edna, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ven, si fuera, mi querido Eduardo, una especie de evaluación deportiva, diríamos que estamos ante el Dream Team en materia de estos asuntos, ¿no? Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Muchas gracias, Eduardo, muy buenas noches. Gracias a ti, Javier, qué gusto ver a Edna, ver a Ángeles, verlos a los tres, y como decía Edna, hace un momento verlos bien. Claro, es enormemente importante, la verdad, los tres se ven bien, que esto cuenta mucho en estos tiempos. Bueno, ¿qué les parece si el primer planteamiento es este? Entiendo que hay cosas que tendrán ustedes que ver a detalle en el informe, hay otras que se ven por lo que ha pasado. No sé qué venga escrito en materia de corrupción a detalle en el informe, ahí tendremos que irlo revisando a paso a paso, pero por lo pronto una evaluación inicial, digamos, con todos los referentes que tienen a la mano y lo que han trabajado, porque en buena medida ustedes saben que son hoy por hoy un referente para abordar estos temas, independientemente de quien esté gobernando, porque no empezaron hace poquito. Bueno, empezamos como los presentamos, si no tienes inconveniente, Edna, ¿cómo ves las cosas, querida Edna? Mira, yo veo el tema de la corrupción en el ámbito de la construcción institucional, que creo que es lo relevante. Lo relevante en este tema es generar capacidades en el Estado mexicano para poder prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Eso es lo que realmente puede mitigar este fenómeno y eventualmente resolverlo. En este ámbito, pues yo no veo que haya avance alguno, al contrario, veo retrocesos importantes, Javier. Veo completamente relegado al Sistema Nacional Anticorrupción. Decíamos que estaba en estado de coma, continúa en él, en ese estado, y pues me preocupa mucho que esté incompleto, que no hayamos logrado ni siquiera hacer los nombramientos necesarios. El Comité de Participación Ciudadana está incompleto. Nunca se hicieron los nombramientos para el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, pues sí creo que desde el ámbito de la construcción institucional, que es lo que necesitamos, pues el tema está un poco abandonado. Ahora, quiero decir que tenemos un caso fenomenal enfrente, que es el caso de Lozoya, que podría implicar un antes y un después. Si realmente hay un afán por investigar lo que realmente sucedió, si se abriera un maxiproceso, lo que quiere decir que no solamente se enjuicie el caso particular de Lozoya, sino que se busque, se rastree la red criminal, que se haga uso de los mecanismos que nos ofrece el nuevo sistema de justicia, que permite un proceso como el que describo, entonces me callo la boca y podría afirmar que vamos tras un cambio verdadero. Ahora, tendrían que suceder muchas cosas para que el caso Lozoya pueda llegar a descifrar esta red de corrupción y tendrían que pasar muchas cosas para realmente llevar a la justicia a los implicados. Pero si nos dirigiéramos en esa dirección, podríamos cambiar al país. A ver, Angélica, ¿cómo ves las cosas? Pues no muy distintas a como las ve Edna. Yo también creo que hay retrocesos. Especialmente me preocupa la parte del sistema nacional. La parte económica o la parte de financiamiento de una estrategia de anticorrupción o una estrategia de prevención o de combate me parece que no existe. Tengo la impresión de que el juicio de Lozoya se está utilizando para muchas cosas, menos para impartir justicia, menos para saber qué fue lo que sucedió, menos para poner un ejemplo de cómo es que de aquí en adelante se va a tratar la corrupción y a los corruptos. En el informe, específicamente en el informe, bueno, te puedo decir que se mencionan muchas veces la palabra corrupción, más de 154 veces. La palabra transparencia y sus derivaciones se mencionan casi 100 veces. Y esto tiene también un reflejo, creo, en la realidad que vivimos como sociedad, que en el discurso está muy presente, en el discurso ha sido muy reiterativo el presidente en relación a que su administración combate la corrupción. Esa fue su bandera de campaña y esa sigue siendo su bandera también para la implementación de muchas de sus políticas, de muchos de sus programas, para terminar muchos programas sociales también. O sea, en el discurso sigue estando muy presente. Creo que eso afecta la psique social. Creo que muchas personas, solo a fuerza de estar escuchando recurrente y diariamente que se está combatiendo la corrupción, eso tiene un efecto necesariamente en la percepción. Sin embargo, en la parte de experiencia de la corrupción, creo que seguimos muy atrasados. Creo que seguimos, se sigue incrementando la experiencia de la corrupción, de la microcorrupción, y que seguimos teniendo casos de gran corrupción pasados con los que no hemos podido empezar siquiera a investigar y presentes que parece que seguimos queriendo tapar. Sí, 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 sí. Gracias, Ángeles. Cerramos esta primera ronda, Eduardo. Pues yo te diría que va a haber bastantes coincidencias entre Ángeles y yo. Yo diría que si tuviéramos que destacar lo positivo de esta administración es que finalmente el presidente López Obrador movió el centro gravitacional del control de la corrupción a donde tenía que estar, que es a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT. Yo creo que eso es positivo y destacable. No habíamos visto, incluso con las diferencias ya muy evidentes entre el titular de la UIF y el fiscal general, ese grado de coordinación entre agencias del Estado y en este caso un órgano constitucional autónomo como la Fiscalía General de la República. Puede haber diferencias de enfoque, han sido abiertas por el propio fiscal, pero creo que ese es un punto muy importante. El control de la corrupción pasa por la Fiscalía General de la República, sí o sí. Y creo que los casos que mencionan, Etna, Ángeles en particular, los casos, porque a mí no me gusta hablar del caso Lozoya, porque son varias investigaciones simultáneas abiertas. Estas investigaciones podrían y tendrían que conducirse desde la Fiscalía General de la República, yo creo que eso es sano. El lado oscuro, lo ha descrito bien Ángeles, la corrupción, yo tampoco la llamo pequeña, porque detrás de la corrupción administrativa siempre hay redes de corrupción muy grandes, que llegan muy alto. La corrupción administrativa está creciendo, el INEGI reportó un crecimiento importante en los sobornos que tuvieron que pagar las familias. Ya no estamos hablando de percepción aquí, Javier, como decía muy bien Ángeles, las familias están pagando más sobornos para acceder a los mismos trámites y servicios que en el pasado. Creo que eso es preocupante, teniendo un gobierno que presume una preocupación por las clases populares, por la población en general. La población en general está costando y le está costando más la corrupción. Y yo diría que, por el otro lado, están apagados casos de manera muy selectiva. No hemos oído mucho el caso del exgobernador Borges. Ya quedaron completamente apagados los casos del exgobernador Medina, del exgobernador Padrés. Se salva por ahí el caso de César Duarte en Chihuahua, porque todos hemos visto a una fiscalía en Chihuahua muy activa y a un gobernador, a Javier Corral, presionando muy duro para que la federación apoye. Pero los otros casos de los exgobernadores están apagados. Y no es menor lo que se llevaron. O sea, digamos que lo hemos platicado alguna vez, Javier, el caso del exgobernador Borges de Quintana Roo, pues nada más se hicieron de 8,300 predios de forma irregular en la Riviera Maya. No es un caso pequeño en términos de recursos y están apagados. Y creo que ese es el punto más preocupante de esta administración, que no ha logrado mostrar que la justicia es igual para todas y para todos, que es selectiva, que para algunos hay trato VIP, que para otros hay un peso excesivo del procedimiento penal y que apagan y prenden los casos conforme se vuelven necesarios para otro criterio, que no es el de la justicia, sino que es el de la política y en particular hacia 2021 la política electoral. Cierro con eso, que es el tema más sensible. Las acusaciones filtradas por Emilio Lozoya sobre posibles sobornos al Congreso para aprobar la reforma energética hasta el día de hoy no se han visto en una acusación formal que le esté dando cauce a la Fiscalía General de la República. Son filtraciones. Pero en términos de opinión pública, como decían Edna y Ángeles, pues parecería que está comprobado que hubo sobornos pagados a los legisladores porque hay dichos. Yo no digo que no pueda haber pasado. Esto pasó, por ejemplo, con Fernando de la Rúa en 2001 para aprobar la reforma laboral en Argentina y le costó la presidencia de la República a de la Rúa y hubo una crisis que llevó a tener cinco distintos presidentes en menos de un año. Estas cosas pasan, Javier, pero creo que hay una enorme diferencia entre discutirlo en los medios y llevarlo a los tribunales. Y creo que ahí es donde la justicia parece selectiva y muy a modo del humor político de nuestros gobernantes. A ver, Edna, una circunstancia que no sé si compartan que ha estado constantemente entre nosotros, particularmente yo diría la pandemia quizás lo expuso más. Es lo que el presidente ve y lo que un sector de la sociedad ve y otro sector de la sociedad mayoritario cada vez que habla el presidente se convierte en un referente inevitable con todo lo que esto conlleva y todo aquel que opine diferente generalmente las redes se encargan de ajusticiarlo o de ajusticiarse mutuamente porque nadie se deja, ¿no? Pero déjame, te lo planteo por lo siguiente. El presidente dice que ya no hay corrupción y yo no sé qué piensa la mayoría de la población, porque a lo mejor nosotros estamos para recordar ese viejo concepto, Edna, del círculo rojo y andamos en otro mundo mientras el país anda en otro mundo. A ver, ¿cómo poder visualizar estas circunstancias, Edna? Mira, Javier, yo entiendo que hay mucha gente que tiene una expectativa grande respecto a lo que el presidente ha planteado como proyecto. Y esta expectativa se alimenta cotidianamente porque tenemos el discurso cotidiano del presidente reiterando los mensajes. Entonces, pues creo que es muy potente la manera en que el presidente se comunica con los mexicanos. Ahora, hay un contraste con la realidad. Ya Ángeles y Eduardo hablaban de que pues sigue habiendo sobornos, sigue habiendo quien pide una lanita para realizar un trámite. Y esto se mide. Aquí no estamos hablando de suposiciones. El Inegi tiene una encuesta donde mide este fenómeno. Y pues no, ahí se nos indica a través de estos números, a través de este ejercicio, que la corrupción no se ha terminado. Sí creo que tiene que haber algún resultado un poco más contundente para que la narrativa del presidente pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Porque en algún momento el contraste con la realidad se va a hacer evidente. Aunque el presidente nos respita todas las mañanas que acabó con la corrupción, que por lo menos en el nivel, en los niveles altos no existe. Ya abuso, abuso de poder. Y por eso creo que el presidente sí tiene que dar resultados. Y por eso lo ponía en mi primera intervención. Tiene una oportunidad en la mano, en las manos. Y creo que la disyuntiva que vamos a enfrentar y que vamos a ver en las siguientes semanas es si en un extremo, si tendremos justicia selectiva como la que hemos tenido siempre, si tendremos al chivo expiatorio o a los chivos expiatorios que tendrán que pagar en esta administración por abusos del pasado y ahí va a morir. O si vamos a tener, permítame decirlo así, el Big Bang Anticorrupción. ¿A qué me refiero? Que te vamos a tener un caso que realmente va a replantear el tablero en el que juegan los políticos. Porque un caso llevado hasta sus últimas consecuencias sí manda una señal de que las cosas cambiaron, de que no hay intocables. Y, por lo tanto, este Big Bang Anticorrupción sí creo que nos puede cambiar. Como lo decía en mi primera intervención, es bien difícil que el caso de Lozoya llegue hasta sus últimas consecuencias. Ojalá que se encamine en esa dirección. Porque si no, vamos a seguir teniendo lo mismo de siempre. Justicia selectiva, persecución criminal para los enemigos, persecución criminal para la intimidación y el control político. Y pues sería muy decepcionante haber llegado hasta donde llegamos con la elección de este gobierno y tener los resultados de siempre. A ver, déjame plantearte algo en concretito, Edna, si puedes tener una respuesta corta. Pero estás planteando particularmente el caso Lozoya, ¿no? Ahorita hablaremos de los otros. Pero te pregunto, el hecho de que Animal Político haya investigado, publicado, que este fue un hecho que se filtró, pero que este fue un hecho que desde hace dos años se conocía. ¿Te cambia algo la perspectiva o qué piensas, ¿no?, de eso? Porque a lo mejor el caso no está tan bien armado como presuponemos. Perdón. Mira, Javier, una respuesta corta es que lo que hemos visto no son pruebas que hagan un caso que se pueda sostener en tribunales y que pueda llevar a la justicia a los implicados. Tiene que haber un trabajo de investigación mucho más complejo por parte de la Fiscalía y de muchos otros actores. Aquí, lo que se necesitaría integrar es como un equipo anticorrupción donde realmente hay articulación institucional entre distintos operadores que tendrían algo que hacer en este caso. Entonces, si tú me preguntas ¿qué he visto? Pues he visto filtraciones, he visto coincidencias extraordinarias entre los tiempos del caso de la Osoya y el proceso electoral que arranca y los tiempos políticos, pero no quiero perder la esperanza de que se aproveche una oportunidad única. Nunca habíamos tenido un caso así con un modelo de justicia que permite un máximo proceso y que requiere liderazgo para la coordinación entre instituciones para tener este grupo antimafia como existió en otros países donde un proceso implica a muchos y en ese proceso se lleva la justicia a una red y no solamente a una persona. Sí. Ángeles, a ver, el otro día que conversábamos el tema que yo sé que está supongo yo en el imaginario colectivo dice entre nosotros pues es el otro video el video que tiene que ver con el hermano del presidente. La forma en que el presidente lo ha abordado da la impresión de que es un asunto perdón que lo plantea a lo mejor muy maniqueamente de buenos y malos por más que se viole o no la ley. Te pregunto, esta parte es que el presidente ahora determina qué es corrupción y qué no y los órganos que hemos construido a lo largo de mucho tiempo pues en verdad ya pasan a segundo plano o qué es lo que supones tú que está pasando. Bueno, específicamente con respecto a lo que señalas de si el presidente le dota de contenido al concepto de corrupción me parece que esto es un elemento muy importante de analizar. El concepto de corrupción como lo entendemos quienes trabajamos en el tema es distinto al que en varias ocasiones el presidente ha mostrado y del cual ha hablado está vinculado a otras cosas que en la parte académica o en la parte de análisis y de investigación no hemos incluido nosotros. Entonces, sí creo que estamos hablando en muchas situaciones de conceptos distintos. Estamos conceptualizando más bien el concepto de corrupción de forma distinta. Ahora, en el caso específico del video del hermano del presidente hay un montón de cosas que faltan para que podamos hablar de un posible caso de corrupción y aquí tendríamos que empezar a las autoridades competentes tendrían que empezar a hacer un análisis y la investigación debida para entonces determinar de entrada de dónde vienen esos o cuál era el origen de esos recursos, cómo se utilizaron esos recursos, si era un recurso público, si era privado y en ambos casos se tendría que determinar si se utilizó de acuerdo a la normatividad electoral, si fueron públicos, cómo fue que se incorporaron al partido, en fin, hay una serie de cosas que se tienen que analizar antes de que podamos aventurarnos a decir que fue un caso de corrupción o que hay algún elemento de corrupción. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que no se inician estas investigaciones, que todo se quede en stand-by cuando existe un discurso constante de esta lucha anticorrupción. Y yo recuerdo mucho al presidente cuando todavía no ganaba a las elecciones y hablaba de que las personas honestas en muchas ocasiones íbamos a tener que denunciar a nuestros amigos y a nuestros familiares y es que cometían actos de corrupción y que teníamos que, pues digamos, aceptar esa responsabilidad ciudadana si de verdad queríamos combatirla. Y yo no veo eso en esta administración y no lo veo con, no solamente no lo veo en ese caso, no lo veo tampoco en los casos de algunos secretarios de Estado, de algunas personas de muy alto nivel dentro de su administración. Y entonces, claro, a mí lo que me hace pensar es que, como bien decía Edna, hay una selección de los casos en donde lo que tenga que ver con todo lo relacionado con la cuarta transformación es impoluto, no está vinculado a la corrupción y claro, siempre está esto de que se analice, que se investigue, él lo dice en sus mañaneras, el problema es que nunca se investiga y nunca se analiza. Sí, a ver Eduardo, la parte que corresponde, digamos, esta parte de corrupción y pensando mucho en los casos que se han convertido en emblemáticos, yo pienso un poco tanto como Ángeles, como Edna, si llegara a una buena ubicación en el marco espacio legal, el caso Lozoya, creo que estaríamos entrando en una dinámica de país muy interesante, pero esa parte es una, la otra parte tiene que ver con lo que tú has trabajado durante, ahora sí que décadas, que es el tema de la transparencia, ¿estamos ante un gobierno que es transparente o estamos ante un gobierno que hace como si fuera transparente? Yo creo, Javier, que estamos en presencia de una, bueno, primero de un político muy talentoso en términos del discurso político, yo te diría que incluso la apertura de este gobierno recae en el presidente de la república y en su modelo de comunicación, que es las ruedas de prensa diarias, pero apertura no es transparencia, si revisamos la entrega de la información que le ha sido solicitada a la propia presencia de la república y al gobierno durante estos, estos, pues, 18 meses de gestión, la verdad es que han bajado los estándares de entrega de información pública, eso sí, hay que decirlo, pues ahí tienen un modelo de comunicación basado en la apertura, incluso nos han familiarizado con el concepto del diálogo circular, el presidente da la cara, el presidente no se guarda, el contraste es mayúsculo, con la administración de Peña Nieto, Peña Nieto tuvo dos ruedas de prensa en toda la administración, aquí tenemos cinco y hasta siete por semana, yo creo que tenemos un gobierno abierto, digamos, en el sentido de entrarle, de dar la cara, de poner, de tener respuestas para todo, pero institucional que se tenían con la sociedad civil, con la academia, para que proactivamente se hicieran públicas bases de datos en formatos correctos, digamos, la frontera que son los datos abiertos, yo creo que ha reducido su paso y no se mueve al mismo ritmo, entonces estamos en presencia de algo que parece abierto, porque tienen un modelo de comunicación efectivo y poderoso en términos de utilizar al propio presidente como vocero de todo el gobierno, pero al mismo tiempo, pues si tú les pides los datos, los datos no te los entregan, se declaran inexistentes buena parte de los documentos que deberían dar soporte a las afirmaciones del presidente de la república. Cerramos, les pido que nos den un minuto de lo que presumen que viene, entiendo que no tienen bolita mágica ni cosa parecida, pero yo de repente pienso sin pesimismos que el asunto es difícil que cambie, creo que hay un orden de las cosas que el presidente particularmente como centro y eje de su gobierno, es difícil que alguien aparezca con altos blasones si no es el presidente mismo, que de no ser López-Gatell que es al fin y al cabo una extensión, pero no sé qué piensen, qué puede venir, estamos ante cosas muy importantes, estamos pandemia, estamos elecciones, se cumplen dos años, en fin, que tomó posición el presidente, empecemos Edna si no te importa. Mira Javier, yo creo que si no hay cambios sustantivos en la manera que se aborda el tema anticorrupción, esto es, si no hay fortalecimiento institucional de las instancias involucradas en su control, si hay uso selectivo de la justicia, si seguimos los patrones de siempre, pues este país no va a cambiar y vamos a llegar al fin de esta administración y el próximo sexenio si vamos a estar hablando de la corrupción de la administración del presidente López Obrador, porque creo que el planteamiento de origen del presidente pues es incorrecto, quizá es un deseo y es la intención del presidente, pero la pura intención y la pura voluntad no cambia no cambia realidades, entonces creo que para combatir la corrupción el presidente tendría que adoptar una agenda que vaya más allá de su intención como lo mencionaba y que aterrice en acciones concretas de fortalecimiento institucional y que pudiera mandar la señal de que la justicia como decía Eduardo se aplica pareja, deja de ser un instrumento selectivo de persecución política y se dota a las instituciones en este caso las de justicia para hacer casos tan sólidos que por primera vez los mexicanos podamos ver que ante la justicia se presenta redes que abusaron del poder y que mermaron de los mexicanos, eso sería realmente transformador, lo otro es más de lo mismo. ¿Cómo ves las cosas Ángeles? Pues yo diría que a mí me gustaría ver en los próximos cuatro años un fortalecimiento y una consolidación del sistema nacional anticorrupción, me parece que eso es de suma trascendencia para esta administración y para la futura, me parece que la parte de fortalecer el servicio profesional de carrera es sumamente importante, me parece que la protección a los ciudadanos y a los alertadores internos de la corrupción es también un elemento que tendríamos que tomar en consideración en esta administración para dejar unas bases mucho más sentadas y mucho más fuertes para las siguientes administraciones, me parece también que el uso de las tecnologías para combatir la corrupción, para prevenir la corrupción tendría que ser un elemento fundamental de desarrollo en esta administración, el desmantelamiento de redes de corrupción es sumamente importante, no de nada sirve tener a una persona en la cárcel si la red de corrupción sigue presente y funcionando y la otra es queremos ver más recuperación de activos, queremos ver los mexicanos que se están obteniendo, reobteniendo los recursos que se desviaron, que no se utilizaron bien, los queremos de vuelta, entonces yo me centraría en esas seis cosas. Muy bien, cerramos Eduardo. Pues mira, como comparto los anhelos de Ángeles y de Etna, me voy a concentrar en lo que creo que va a pasar y no porque tenga una bolita mágica. A ver, venga de ahí. Vamos a enfrentar la combinación más explosiva para que crezca la corrupción en México en los próximos meses y años. Tenemos un muy, muy probable crecimiento en las violencias derivado de la situación económica y de la propia pandemia y ahí Etna lo sabe muy bien, el tema de seguridad está también muy frágil y es muy probable que las violencias crezcan de todo tipo y las que incluyen a las redes macrocriminales y de crimen organizado también, que son fuente inagotable de corrupción, Javier. Entonces, ahí tenemos un componente. Segundo componente, con una tasa de crecimiento pues ya de más de menos 17 puntos en este momento, la verdad y con la contracción de los salarios para la administración pública y muchos recortes que no están del todo bien pensados, vamos a tener a muchos servidores públicos con la hipoteca de siempre pero con ingresos muy castigados y esa es una fuente de corrupción administrativa que hay que tener presente. Y viene una elección, Javier, la elección más grande de la historia democrática de México con una autoridad electoral muy golpeada por el propio presidente, con muchos riesgos nuevos, el uso de tecnologías para la votación el reponer los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo que se tuvieron que suspender por la pandemia con reelección legislativa con reelección de alcaldes yo diría que digamos y con una política social que por lo menos hasta ahora no ha dado señales de estar bien institucionalizada y que corre enormes riesgos de abuso en términos del proceso electoral y además con una oposición que va a tratar de ganar sí o sí o preservar los espacios que tiene sí o sí entonces el coctel es muy explosivo y si no hay una señal clara de que nos estamos preparando para estos tres componentes yo diría que pasa por cierto también por el sistema nacional anticorrupción y por otros temas pero si no hay una señal clara no te quiero describir lo que vamos a estar conversando los cuatro hacia diciembre o enero de 2021 yo creo que estamos entrando en una zona de muchísima turbulencia y que puede generar corrupción administrativa corrupción criminal y corrupción que tiene que ver con nuestros cuerpos de justicia y seguridad incluyendo al ejército que ahora está metido en todo desde prestar servicios de salud hasta hacer bardas perimetrales para aeropuertos y que no le ha ido del todo bien en estos casos entonces yo creo que hay un coctel complicado al que tenemos que entrarle con muchísima más audacia que hasta la que le hemos visto ahora al presidente y también a la comunidad de la que formamos parte Javier pues yo les diría que como conclusión diría ouch bueno Edna te mando un gran saludo muchas gracias yo también a ti un abrazo muy fuerte igualmente para ti muchas gracias ángeles en verdad gracias gracias javier hasta luego eduardo como siempre mucho gusto un gusto verte gracias por la invitación gracias gracias a los tres y vuelvo a decir ouch buenas noches gracias 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 gracias